En estas conversaciones que hemos tenido con la gente que participa, con los máster y con los participantes, nos comentan que este aspecto innovativo de hacerlo por equipos ha sido muy bien entendido, ha sido un cambio de chip y desde luego ha sido un nuevo acercamiento al hecho de la competición submarina. El Cabildo de Lierro está sensible y queremos hacer nuevas cosas para que el Open Photosub siga teniendo interés y siga siendo relevante en el todo turístico de la Isla de Lierro, en el desarrollo turístico de la Isla de Lierro, en las propuestas que hacemos desde la Isla de Lierro para que la gente venga a visitarla.